Desde Panamá para el Mundo, siembra de lectores en la reunión del Círculo de Lectores Milenium, bajo la coordinación de la poeta Aura Méndez de Canova. Rosemary Tapia, para servirles, le paso la palabra ahorita para que dé detalles del programa. Gracias. Bueno, buenas noches. Damos inicio a la noche Milenium, programa Siembra de Lectores, desde Aguaduzio de la Frontera, a continuación, con la novelita Rosemary Tapia y sobre la leída del mes. Yo voy a comentarles El Viento Sabe Mi Nombre de Isabela Yen. El Viento Sabe Mi Nombre es una novela que teje las historias de individuos separados por el tiempo y las circunstancias, reunidos por los temas eternos del amor, la resistencia, el espíritu indomable del alma humano. Ubicada en el contexto de la historia, esta novela nos lleva a un viaje a través de dos periodos distintos. Viena, 1938, Arizona, 2019, donde las vidas de sus protagonistas se entrelazan de una manera inesperada. En los oscuros días de la Viena de posguerra, conocemos a Samuel Alder, un joven judío, que es separado de su familia durante los espeluznantes eventos de la Noche de los Cristales Rocos. Durante la Noche de los Cristales Rocos, las fuerzas paramilitares nazis y civiles simpatizantes del régimen llevaron a cabo una ola de ataques sistemáticos contra la población judía en Alemania, Austria y las áreas recién anexadas a Checoslovaquia. La Noche de los Cristales Rocos proviene del hecho de que muchas sinagogas y negocios de judíos, viviendas, también fueron vandalizados, saqueados, destruidos, que resultó la ruptura de innumerables ventanas y la consiguiente esparción de cristales por las calles. El viaje de Samuel hacia la seguridad, marcado por la incertidumbre y la soledad, es un testimonio de fuerza del espíritu humano frente a la adversidad. Este evento marcó un punto de inflexión en la persecución de los judíos por parte del régimen nazi, ya que hasta entonces la política antisemista había sido predominantemente discriminatoria y legal, según ellos. Pero en la Noche de los Cristales Rocos marcó un cambio hacia la violencia física y la brutalidad abierta. Miles de judíos fueron arrestados, golpeados, asesinados, y se estima que cientos de sinagogas y miles de negocios judíos fueron destruidos. En Arizona del 2019 nos encontramos Anita Díaz, una niña de siete años, que se ve forzada a huir del Salvador junto a su madre y enfrentar una nueva política gubernamental que la separa en las fronteras de los Estados Unidos. Sola y asustada, Anita encuentra refugio en Al-Zabá, un mundo mágico que existe solo en su imaginación. Mientras tanto, Selena Durán, una joven trabajadora social, y Frank Alileri, un exitoso abogado, luchan incansablemente por reunir a la niña con su madre y ofrecerle un futuro mejor. Esta novela es un poderoso recordatorio de los sacrificios que los padres a menudo deben hacer por sus hijos, de la sorprendente capacidad de algunos niños para sobrevivir a la violencia sin dejar de soñar, y de la tenacidad de la esperanza que puede brillar incluso en los momentos más oscuros. El viento sabe mi nombre es una obra que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la solidaridad, la compasión y el amor en tiempos difíciles. Es una novela que nos recuerda que a pesar de las adversidades, la esperanza siempre brilla, y que los lazos que unen a las personas son más fuertes que cualquiera frontera. Gracias. Bueno, continuamos entonces con el autor del mes, Humberto Eco, con la lectora, artista Sonia Grego Ramos. Humberto Eco, 1932-2016, creador de una nueva literatura a través de la cultura, escritor, filósofo, crítico y profesor de estética y semiótica, el autor italiano se convirtió en un gigante de las letras. Fue investido doctor honoris causa por más de 25 universidades. Fue autor prolífico en novelas, ensayos y más. Su renombrada novela, En nombre de la Rosa, logró una popularidad trascendental, no solo por la polémica de su contenido. Novela histórica, publicada en 1980, fue estrenada en la pantalla grande en 1986. Se doctoró en filosofía en la Universidad de Turín, fue docente en la Universidad de Bologna, cátedra en semiótica, que permite interpretar fenómenos culturales, comunicación y códigos. Su novela, El péndulo de Foucault, con aires ocultos, intentó recrear la tradición hermética, ocultista y masónica, como metáfora de la irracionalidad superviviente en los contemporáneos movimientos terroristas y en la magia económica. En 2000, fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias. Gracias. Excelente. Bueno, continuamos. A la escritora Romerita Pia, fundadora y creadora del programa Siempre Lectores, agradecemos todo su apoyo permanente durante 22 años y sus oficios, plataformas, videos y más. Gracias, Ros, por todo el apoyo siempre. Seguidamente, viene la sección de aires poéticos con el poeta cubano José Ángel Buesa. Se le considera el poeta romántico, con un tono elgiaco, se le ha llamado el poeta enamorado y más popular de su época. Seguidamente, su poética, inicio, poema y comenzamos un viaje hacia la aurora como dos fugitivos de la misma condena. Lo que ignoraba entonces, no he de callarlo, no valías la pena. Ya llegaba el otoño y ardía el mediodía. Sentí sed, vi tu copa, pensé que estaba llena. acerqué mis labios y la encontré vacía. No valías la pena. Te di a guardar un sueño, pero lo perdiste. ¿O acaso abrí mis surcos en la llanura ajena? Fuiste el amor furtivo que va de lecho en lecho y el eslabón amable que es más que una cadena. Continuamos la coral. Doctor Herrera, Gabriel. Siguiente poema, Brindis. He aquí dos rosas frescas, mojadas de rocío, una blanca, otra roja, como tu amor y el mío. He aquí que lentamente las dos rosas desojo, la roja en vino blanco, la blanca en vino rojo. Al beber gota a gota, los pétalos flotantes me rozaban los labios como labios de amante. Y en su llama o su nieve de idéntico destino serán como fantasmas de besos en el vino. Ahora, elige tú, amiga, cuál ha de ser tu vaso, si este, que es como un alba o aquel como un ocaso. No me preguntes nada. Yo sé bien que es mejor embriagarse de vino que embriagarse de amor. Continuamos. Doctora Teresa Montejo, Berli de León. Profesora. Buenas noches. Poema del río. Y supe que la nieve puede ser una brasa aquella tibia noche de silencio y de seda y que antes que una nube fugitiva que pasa quiero ser en tu vida la raíz que se queda. Íbamos en la noche con tu sueño y el mío y la luna crecía como si nos mirara mientras junto a nosotros iba cantando el río todo lo que callábamos bajo la noche clara. El amor que embellece todas las cosas bellas sobrevive a las culpas, no a los reproches. José Ángel Buesa. Gracias. Repúsculo. Hora de soledad y de melancolía en que casi es de noche y no es de día. Hora para que vuele lo que se fue. Hora para que estar triste y sin preguntar por qué. Todo empieza a morir cuando nace el olvido y es tan dulce buscar lo que no se ha perdido. Porque es triste creer que se secó una fuente y que otro bebe del agua que brota nuevamente. Una estrella apagada y vuelve a ser estrella. Bien. Continuamos. Viene la sección de biografía de Rocío Durán Barba, una poeta viva, una poeta influyente en la actualidad. Con nosotros la escritora Gilma Zuleika Castro de De León. Buenas noches a todos. Rocío Durán Barba, escritora y poeta influyente. Nacionalidad ecuatoriana. Es novelista, poeta, ensayista, periodista y pintora plástica. Nació en Quito. Estudió en la Universidad Católica del Ecuador y se perfeccionó en instrucciones de Austria, Francia y Estados Unidos. Es una artista plástica. También es abogada en ciencias políticas y diplomática. La ecuatoriana Rocío Durán es una mujer con un talento diversificado y actualmente reside en París y Ginebra. Realizó postdoctorados en ciencias internacionales, diplomacia en la Universidad de Viena y en la soborna Sorbona de París. Durán Barba recibió reconocimiento por la Sociedad Académica Arts, Science, Letters de París. Se le concedió la medalla Vermeer por sus letras. Autora de Loco o Todos Enloquecidos. Solo un viaje París sueño eterno y tres voces y un fantasma. entre otros poemarios, novelas y ensayos. Sus obras Plástica expuesta en Quito, Estados Unidos y Francia obras que proyectan en paralelo a sus temas literarios. Muchas gracias. Gracias. Continuamos. Viene la sección ahora de segmento ecológico con el ingeniero Kermit Fernández que siempre nos da los aires ecológico de la literatura. Buenas noches. Ahora les voy a hablar de la novela La sequía escrita en el año 1979 de James Graham Ballard que nació en 1930 y murió en el 2009. Esta obra de ciencia ficción en la que se recalca el futuro del agua es cada vez más incierto y la literatura nos puede ayudar a imaginar cómo puede evolucionar. a través de obras apocalípticas como la sequía podemos acercarnos a entender cómo sería el futuro de la humanidad sin agua potable. El autor nos invita a recorrer las calles de Hamilton y nos adentra en la historia de algunos de sus habitantes azotados por la psicosis de la escasez de agua a la que se enfrentan. Debido a la contaminación del medio ambiente se ha creado una capa sobre los océanos que impide el ciclo del agua al anular la evaporación. La población decide establecerse en las riberas de los ríos y en las zonas costeras para tratar de sobrevivir ya que han dejado de llover y poco a poco la agricultura y la ganadería van desapareciendo. El humo de las pilas de basura flota en el cielo vacío nos dice el narrador. Esta metamorfosis física y psicológica es la que Bala quiere mostrarlos antes de que sea demasiado tarde. Muy bien. Continuamos entonces con los comentarios literarios. Tenemos aquí a la escritora Estela Dupuis y el doctor Cristóbal Canova. Adelante, Estela. Hola. Un saludo desde Boston que indiscutiblemente está uno pendiente de esta reunión que siempre me encanta y de verlos a todos y hoy pues como había Sonia que comentaba Humberto Eco estaba yo feliz de escuchar porque para mí me encantó me acompañó en los años ochenta y noventa cuando vivía en Suiza y había una revista en italiano que yo leía y que había a veces publicó también cuentos yo recuerdo algunas historias cortas que publicaba en una revista que me llegaba. En todo caso me encantó oír sobre sobre el hoy y bueno yo les voy simplemente el último libro que leí estoy leyendo y bueno ya leí es este que se llama Barahi y es sobre una diosa que es bien interesante porque tiene cabeza de jabalí y a mí me ha encantado la idea de por qué el jabalí ha sido tan importante en distintas culturas porque es un animal que es bastante dañino en la tierra etcétera pero en la India hay un dios Baraja y una diosa Barahi y a mí me ha fascinado todo esto y resulta que uno crea comunidades también en internet y en Facebook la gente sabe que a mí me gustan las diosas en la India y me contactó esta señora porque yo pongo fotos de diosas etcétera y tengo gran colección y ella me pidió que si podía publicar algunas en este libro y compartimos pues ese interés por una diosa peculiar y me mandó el libro y lo he estado leyendo y aunque no es que me crea pero sí conozco mucho sobre esta diosa y he aprendido una cantidad de cosas esta señora ha hecho una investigación súper buena sobre esta diosa y no sólo en la India sino también por ejemplo yo no sabía que Isis en Egipto hay una imagen que ella está dando a luz sobre un jabalí una imagen que nunca la había visto y que bueno que en Egipto y también habla de que en Turquía también han encontrado en ciertos sitios súper antiguos uno que tiene esculturas de hace 10.000 años imágenes de jabalizo es interesante como este animal se ha vuelto ha entrado en la mitología de varios pueblos y sobre todo en la India con esta diosa Baraj en todo caso el libro si alguna vez encuentran sobre sobre Baraj y esta señora se llama Pandana Canoria y no 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 la conozco pero nos hemos conocido por Facebook y la realidad es que es excelente el trabajo que ha hecho investigación las fotos que tiene muy buenas en todo caso me ha encantado y he estado leyéndolo por mucha entusiasmo muchas gracias excelente es así Humberto Eco ha dejado una nueva literatura con las semióticas y los signos que usamos mucho en poesía basado en lo que es el cine el teatro la televisión y creo que ha sido muy influyente así que no podíamos dejar pasar por alto a Humberto Eco y más que Sonia porque es un conterráneo italiano bueno entonces a continuación tenemos aquí una obra que está muy de moda la política que no podía faltar y pues me gusta leer mucho lo que es la literatura de política así que tenemos a Cristóbal aquí con una obra de Rosmery Tapia comentarios del libro no hay trato de Rosmery Tapia Sara Ortiz un personaje bien definido representa la justicia social la equidad y la zarina anticorrupción ella rechaza a los tránsfugos de las arcas públicas la obra mezcla fantasía con realidad política social económica de un país cualquiera América Latina vemos las injusticias de gobernantes llámense diputados ministros presidentes servidores públicos entre otros en un solo afán de esgreñar las finanzas públicas se observa un contexto político social bien definido en este ambiente los grandes jerarcas del sector público hacen uso de sobornos raptos de personajes honestos como la diputada Sara Ortiz y Antonio Pascual quienes hacen la diferencia servir a su país todo se compra y se vende la honestidad no escapa se aprecia un país frágil y al mismo tiempo poderoso la escala de valores destruida también surgen pactos al igual que la moda listas de donantes de campañas políticas reclamando estatus o poder ministros de ventas la ética y moral se guarda en un closet y se desarruga cuando se requiere gracias lente el comentario de Cristóbal y muy a la orden del día para hacer una reflexión a la hora de ejercer el sufragio gracias Cristóbal una novela que nos hace pensar que la democracia pienso que es con Mary nos queda ya por la mano que la democracia es frágil y que está en nuestras manos así que una obra recomendada para estos momentos sí bueno entonces finalmente el cierre con nuestra escritora y fundadora de siempre lectores don Merita Apia antes de cerrar quiero decirle que esa trilogía no hay trato agenda para el desastre y el retorno de los bárbaros en mi última novela que es de la segunda trilogía el poder de ser más cara se presume culpable y qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron yo hago un enlace y se convierte de dos trilogías en una saga política de seis libros cuando reaparecen personajes como Sara Ortiz Rufino de León Justamante y Isabel de la Fuente entonces queda en una saga política para reflexionar sobre lo que nos puede esperar si no ejercemos el sufragio de manera responsable bueno yo quiero despedirme dándole las gracias a todos los que participaron y a todos los que nos venden de las diferentes redes sociales tengo un proyecto pendiente Milenium ha venido durante once meses por año sacando de la pandemia para acá unos videos voy a organizar todos esos videos para formar un podcast que es la furia del momento porque mientras la gente está haciendo oficio que no puede ver el video los escuchas así que ya les avisaré para que compartan va a ser un podcast grandísimo y ustedes se van a reconocer desde los primeros videos de la pandemia va a ser un proyecto interesante así que les doy la primicia yo espero tenerlo yo trabajo muy rápido así que apenas lo tenga ahorita se los comparte como coordinadora del círculo de lectura Milenium un fuerte abrazo y hasta siempre